A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Solo a hoy, no es para menos, pero esperemos que salga bien de este inning Los gigantes nunca han ganado la Serie del Caribe, ahora tienen un gran equipo, tienen un gran chance ¿Estás confiado? ¿Te sientes tranquilo? ¿Tú crees que sí, que llegó el momento? Bueno, para serte honesto, ahora o nunca, este equipo está sobre Liga, diría yo, este es el momento Háblame del negocio, ¿cómo surge esa idea de integrarte en el tema de los cajeros? ¿Eso definitivamente es una necesidad en el mundo entero? Sí, fíjate, se hizo un estudio y nos propusieron ese tipo de negocio Y nosotros analizamos todos los puntos y todo eso, vimos que era factible Empezamos y empezamos como se empiezan todos los negocios, poquito a poco Y gracias a Dios, ya tenemos más de 150 cajeros al nivel de los tres estados De New York, New Jersey y Connecticut Finalmente unas palabras a los fanáticos de los gigantes del país Con relación a esta serie del Caribe Que se mantenga siempre apoyando el equipo y esperemos que ganen Y una bendición para todos, muchísimas gracias Bien señores, vamos a ver en este momento Nery, vamos a ver en este momento allá al terreno Antes de irnos con Orlando Vamos a ver señores, dos extraes Ay, 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 el toque El toque de queda Ahí está en este momento Raúl Valdés Lanzando, vamos a ver Ay, 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 el picheo llegó alto Vamos a subir a sí mismo para YouTube Para nuestro canal Dime de esta situación Orlando, ¿qué tú crees aquí? Bueno, aquí estamos esperando que podamos sacar el cero Ya que el juego está cerrado Estamos ganando 2 a 0 Pero tenemos fe en Dios que vamos a salir victoriosos de hoy Y ahora en este momento Fly a right field Moisés Sierra Dominicana campeón Los gigantes del Cibao Bueno, seguimos con Orlando Orlando, Orlando ¿Cómo está viviendo esta serie del Caribe como patrocinador? Con Tauro Turbo, con Orlando Comercial ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, nosotros ya con este van 21 años Que estamos asistiendo a la serie del Caribe Y nos sentimos bastante orgullosos de nuestro equipo dominicano Y más porque por primera vez los gigantes del Cibao Están en una serie del Caribe Me siento orgulloso porque A pesar de que soy de una provincia De la provincia hermana Mirabal Vecino de San Francisco, Macorí Estamos disfrutando Y confiado en Dios que vamos a ser campeones Valió la pena llevarte de Roberto Neri Que te dijo para los gigantes que hay que invertir ¿Valió la pena? Claro, claro, claro Roberto Neri es un gran asesor Y con Dios adelante vamos a seguir apoyando Los gigantes del Cibao Pero tenemos otra empresa hermana que es Otra empresa hermana que es Hey Hey Import Hey Hey Import También vamos a seguir dándole ese apoyo grande, grande Y esperamos muchos años de mucha victoria con los gigantes Pero tú seguiste volado apoyando a la serie del Caribe Tú eres un tipo bravo No, no, claro, claro Imagínate llevándome de Roberto No, pero realmente nos sentimos orgullosos De pertenecer a esa zona grandiosa del Cibao Y vamos a seguir con los gigantes ¿Cómo ve el equipo? ¿Qué tal ve el equipo? ¿La estructura que tenemos? ¿Crees que sí que este equipo tiene que ser campeón? No, 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 claro Definitivamente Tenemos el mejor equipo de muchos años Como te dije, nosotros tenemos mucho tiempo Acompañando todos los equipos de la serie del Caribe Y este es definitivamente uno de los mejores que hemos llevado Bueno, más de 20 años apoyando la serie del Caribe Donde quiera que se juegue Va para Venezuela Va para Miami Va para México Orlando Comercial Con nosotros en el toque Bien, aquí está Juan Carlos Chavarría Cariñosamente, José Lito El diputado que está gozando Esta serie del Caribe Diputado Están de vacaciones ustedes por unos días Y usted aprovechando aquí apoyando la serie del Caribe Claro hermano, aprovechando este momento De tranquilidad Y también disfrutando la serie del Caribe Apoyándola Ya tenemos 20 años en esta trayectoria Apoyándola en cada sitio que vaya el equipo Ahí estamos ¿Por qué surge ese amor por la serie del Caribe? Tantos años 10, 12, 15 20 años México, Venezuela Moviéndose país por país ¿Por qué esa afinidad? Es una tradición que nació en un grupo de dominicanos Que siempre hemos ido atrás de los dominicanos Donde quiera que vaya En representación de ese equipo Y ya es difícil uno quedarse En esa chelcha, en ese gozo Atrás de esos jugadores Hábleme de cómo es que Roberto Neri lo hace Que siempre tiene una gente nueva Y siempre como que los reagrupa junto con Juan José a ustedes No, esos muchachos son los íconos de este grupo Son gente buena Gente que organizan esto bien Y nosotros entendemos que deben seguir organizando esto por muchos años ¿Qué usted cree del equipo? ¿Cómo lo ve? Creo que si los gigantes del Cibao No ganan este campeonato Tendrán problemas Porque creo que en muchos años En más de 10 décadas No hemos visto un equipo tan bueno como que está jugando ahora Bueno, lo dijo José Listo Lo dijo el diputado Y yo digo que ha aprobado Seguimos con el toque Bien, aquí estoy con Ramón Vargas De la gente de Global ETM ¿Cómo está viviendo la serie del Caribe? ¿Qué tal todo? Coño, siempre un placer compartir en la serie del Caribe Especialmente con este grupo maravilloso Que tenemos ya un sinnúmero de años compartiendo juntos Y esa unión que siempre nos mantiene De venir aquí en grupo Eso es lo mejor Eso no tiene precio Háblame un poco de vivirlo en República Dominicana Una gran cantidad de fanáticos está asistiendo ¿Te sorprende la cantidad de gente? ¿Cómo ves eso? En realidad me sorprende Nosotros, por ejemplo, vivimos en el extranjero Nosotros tenemos ya un negocio de servicios mercantiles Lo que se llaman los cajeros automáticos Y procesamiento de tarjetas de crédito A nivel triestatal Lo que se llama Nueva York Y el circo enérico Tenemos sobre 150 cajeros automáticos Y a nivel nacional En los Estados Unidos Tenemos sobre 200 Nosotros venimos aquí Y esto es impresionante Toda la gente apoyando la serie del Caribe Apoyando todos los juegos Esto es increíble Un mensaje a esa fanaticada Que está en Dominicana Que está en Estados Unidos Con relación a este equipo que tenemos Para esta serie del Caribe Tremendo equipo El mensaje que les puedo decir Es que sigan apoyando el deporte Sigan apoyando su equipo Sigan apoyando siempre a la República Dominicana Tanto los que están aquí Y nosotros los que venimos afuera Y los que también nos pueden venir Aunque sea por televisión, por radio Como sea Sigan apoyando siempre Bueno, sigan con el toque Que esto está bueno Dominicana está ganando Aquí estoy con el buen amigo Hamilton Castillo Cada vez que te veo Tengo que recordar a Pedro Tantos planes contigo Promociones Y de inmediato recuerdo Cada vez que te veíamos Todas esas conversaciones De actividades Que se montaban Juntos ustedes Ahora estamos con el tema De mi sopita Este producto Que ahora tú estás distribuyendo Que la gente está como muy contenta Que le está gustando Si es una sopa instantánea En vaso Que traemos desde Honduras El sabor de ella Le ha gustado mucho Al pueblo dominicano Y esperamos que sigan consumiéndola Por relación al grupo Tú tienes muchos años ya Con este grupo ¿Cómo tú llegas al grupo? ¿Y qué es lo que tiene Este grupo de especial? Que yo veo que todo el mundo Está gozando Bueno, yo tengo 21 años Ya en Serial Caribe Llegué en el año 2002 En Caracas 2002 De la mano de Plácida Invitado por Fernando Villalona En ese momento Y desde ahí Es una historia muy bonita De un grupo Que nos hemos concentrado En una armonía Como hermanos Somos familia Hacemos actividades Durante el año Para mantener la armonía También tenemos un chat Donde siempre diario Nos saludamos Nos comunicamos Es una experiencia Muy bonita De este grupo Que Para tener una familia Más grande Por relación al grupo Al equipo ¿Cómo ves este equipo? Has estado en muchas series Del Caribe ¿Qué te parece este equipo Que tenemos en esta versión Específicamente? No, un equipo completo Completo No No puede fallar Jugar buena defensa El picheo Y el bateo oportuno Sería la clave Para el éxito Bueno, señores Y está Edmonton De mini importadora Que aparte de mi sopita Que es el producto Que tenemos en la calle ¿Qué otras cosas hay? ¿Dónde la gente te consigue? Para la gente a nivel nacional Que quiere saber Si hay ambientes Fuera de San Francisco También Si no Tenemos la distribuidora En San Francisco De Macorís Importamos más de 200 productos Golosina Tenemos los bolones Paletas Chocolate Chicle En fin Un mundo de golosina Para todo el mundo Bueno, señores Ahí está el hombre Apoyando a la República Dominicana En esta serie del Caribe En busca de coronarnos Campeones En nuestro patio Nos encontramos aquí En el estadio Quixqueya Juan Marichal Con un gigante de verdad Mi hermano ¿Cómo te ha vivido Esta experiencia En esta serie del Caribe? Imagínate hermano Sumamente contento Y más Porque nos están representando Nuestro equipo Los gigantes del Cibao Es una pasión Por ese equipo Y Estar en la serie del Caribe Representando A República Dominicana Por los gigantes del Cibao Es más que un placer Ya tú sabes Feliz Emocionado ¿Qué serie del Caribe Es esta para ti? ¿La número cuánto? Para mí esta es la tercera Y Pero con los gigantes Para mí es la primera Y por eso me siento tan contento Bueno Un mensaje final A todo ese público Que va a ver Esta Te va a ver a ti Y que quiere saber Que quiere venir a disfrutar Cómo está el ambiente Del estadio Quixqueya Adiós El ambiente está Que no cabe uno más Y El mensaje es Que siempre apoyemos Nuestro equipo Y Contento Y que vamos a llevar La corona Para San Francisco de Macorí Bien Aquí estoy Con el buen amigo Papiro El hombre de los camiones De las excavadoras Y por acá está Allí mi préstamo La gente que está apoyando Siempre A la liga dominicana Su equipo campeón En cada una de las series Del Caribe ¿Cómo nace eso Papiro? Que tú te enganches En esto de la serie Del Caribe Bueno Como te digo En el 2006 Estos muchachos Me engancharon Richard y Emington Me gustó Me gustó en verdad A mí que siempre me ha gustado El deporte Un enfermo Con el béisbol En el clásico Estoy abonado En la Yo soy liceísta Estoy abonado Encima del Parco del ISEI Tengo De asiento Y siempre he seguido El béisbol Un enfermo Tengo un equipo Doble A En Samaná Y por ahí me voy Un loco con esto Jimmy Dime de esto Jimmy Porque lo tuyo El préstamo Todo el negocio Solo por una semana Cuidado con eso No, no, no Pero cuando es Ser del Caribe Yo por lo menos Yo suelto todo O sea Yo me organizo Tengo mi hermana Tengo gente Confiable Que están aquí En el negocio Y me dedico La semana completa En ser del Caribe Sea aquí o fuera Del país ¿Cómo ves el equipo Papiro? Tú sabes de pelota Tú conoces el juego ¿Cómo tú ves esta estructura Que han armado los gigantes? Bueno Ellos se prepararon Ellos se están preparando Desde el año pasado Porque también Tienen buen equipo El año pasado Yo sabía que los gigantes A través que yo soy liceísta Estoy con el equipo dominicano Ahora Pero yo sabía Que los gigantes Van a ser equipos Difícil Porque ellos se prepararon Bien preparados De todo Ahí Buena defensa Mateo Picheo Y el equipo Estaba bien Bien compacto De verdad que sí Que ellos se lo merecían Porque se prepararon Para eso Y no era No era un secreto De que Ellos iban a ser campeones Y fácilmente Que también Vamos a ser campeones En la serie del Caribe Yo pensé que Jimmy Era un prospecto ¿Y este prospecto Que anda Papiro? No, no, no Papiro me arrastró Donde quiera que Papiro Está todo ahí detrás de él Bueno Aquí están la gente Jimmy Presta Y Papiro El hombre de los camiones Y las excavadoras Dándose el gozo De la serie del Caribe En busca de este título Aquí En República Dominicana Bueno, estamos con Junior Me dicen que el hombre Le dicen en el Internacional ¿Por qué te dicen En el Internacional, Junior? No, porque Me he hecho amigo de todos Y todos mis amigos Viajan Y soy pana de todito Son heavy con todo ¿Cuántas series del Caribe ¿Cuántas series del Caribe tuye? Cuatro ¿Tú te has unido cuatro? Cuatro fuera del país Con esta cinco Ok Por relación a lo que está viviendo Este año con el equipo ¿Qué te parece La estructura que tenemos? ¿El personal que han puesto En el terreno? Ahora mismo Para todos los ATM Esto es Grande Liga Hermano de la Cruz Esto es Grande Liga Este es el grupo más millonario Orlando Tauro Turbo ¿Está todo aquí? Mándalo un saludo A la fanaticada Que está siguiendo a la equipo Un saludo A la fanaticada De los Gigantes A Roberto Neri A los Rizze A toda esa gente Rizze Algo así Bueno, ya ustedes saben Eso es lo que hay Series del Caribe En el toque Nos encontramos con Elby Alberto Un fanático de verdad De la República Dominicana Y del equipo de Gigantes del Ciba Elby ¿Cómo te sientes En esta serie del Caribe Aquí en la República Dominicana? Feliz y contento Porque para mí Imagínate Representando a República Dominicana Por lo cual Mi equipo Gigante del Ciba Para mí es más que un privilegio Y un placer Feliz y contento Hermano mío Elby Entiendo de que ha traído A toda tu familia Ya que eres tío De El jugador Más importante Que tiene el equipo El Gigante del Ciba Como es el Sáncer Alberto ¿Cómo se ha dado cita La familia Alberto En estos dos primeros partidos? Bueno Hemos venido un 60% Pero estamos dispersos Aquí ya vemos como 5 Por allá como 15 Dándole apoyo A los Gigantes del Ciba Y la República Dominicana Y quiero que sepa Que esta corona Es de nosotros La corona 2 Más la serie del Caribe Gigantes del Ciba Campeón Y que viva San Francisco Macorís Y República Dominicana Ahí está Elby Alberto Cariñosamente Master Pollo Apoyando a la República Dominicana Con los Gigantes Del Ciba Bien mis amigos Del toque Estoy con Edu En estar El hombre que me va a poner ready Porque yo me voy con trenza En 2022 Así que prepárense Elby Hablame un poquito Del ambiente Que está viviendo Aquí con el equipo Dominicano No es algo que Indiscutiblemente Una emoción Que para tu sentir Lo que tiene que estar Ya llevo ya Mi 10 Seré del Caribe Con esta Ya he ido Dos veces a Puerto Rico Cuatro veces a México Espérate 10 como así 5 por televisión Y 5 allá Como la vayas No no Mi pana presente Presente No me quedo Aunque sea en mi país Yo vine el día primero A pasar el año nuevo Para acá Y me fui el 9 Y sin embargo Regresé ayer de nuevo Así que Mi seré del Caribe Yo puedo estar viajando En el mundo entero Y el día que llegue A ser el Caribe Ese día Es un toque de queda Para mí Te va a quedar Me imagino Que la serie completa ¿No? Si claro Mi hermano Completica Completica Pasemos o no pasemos Pero con el día adelante Esperemos que si pasemos Porque llevamos un equipo Muy poderoso Este año Soy liceísta Pero indiscutiblemente Voy participando Por los gigantes Ya que es un equipo Que es joven Y tiene mucho futuro Por delante Y la 13 No hay que darle mantenimiento Cuando yo me pongo La 13 No hay que donde estoy A chequear Que todo No, no Lo mío es una Micropigmentación capilar ¿Cómo? Si, si Lo mío no es implante de cabello Lo mío es un simulaco De cabello Que queda de por vida Sígueme en las redes sociales Edwin Star S&P Edwin Star S&P Dale allá El toque del mediodía Aquí estamos con Jansen Pujols Para hablar un poquito Con un talento De lo principal De la República Dominicana No solamente En términos deportivos Sino en términos generales Que han adquirido Los gigantes Y que ha llegado Con una bendición Junto con Susi ¿Verdad? Que es un campeonato Así como hicimos nosotros Hace un ratito ya 2014-2015 Jansen llegar y ganar De una vez ¿Qué tan bueno es? Oh Lo primero es que tú nunca Te imaginas algo así O sea Eso es algo fuera de serie Se dan muchísimas cosas Uno ser parte del equipo ¿Verdad? De la organización De todo De la organización Es algo increíble El trato Que uno recibe Los gigantes son Uno va en eso Yo sé que en el año El pasado torneo Había Quedó algo pendiente Entonces algo Ahora se completó Uno tuvo la suerte De que Se alinearon todas las cosas Y ser parte de la experiencia De estar ahí Comentar Ver la jugada Ver el equipo Cómo jugaba cada día Con rivales de muchos niveles Una experiencia inolvidable Oye Se ve que Jansen Es pesado Porque en esto Se metió el productor general De todo esto Se metió a entrevistar también No La verdad Gracias a Jansen Y la oportunidad de poder Tener un talento Tanto a ti Orlando Como a Jansen Y verlo a cada uno Con una faceta diferente De análisis del juego Como dirían nosotros Los analistas políticos Esa es la democracia Por ejemplo Ya se ve más frío En lo que fue La temporada regular De Frank Robbie La final Veía las cosas Un poquito más Fría Ahora en esta serie Del Caribe Gigante de Cibado Todos los analistas Deportivos han dicho Que este es un equipo Indetenible Incluso en esta serie Del Caribe O sea Los dan favoritos Pero yo quiero escuchar Tu análisis Ellos saben favoritos Es una artillería Pesada O sea Tú decís Bueno Yo tengo que fajarme Con Ciri Aunque no ha comenzado bien Ciri el pelotero Como que hay que siempre Hay que aterrizarlo Yo sé que alguien Lo va a sentar Y le va a decir Mira No le hagas un alfino El picheo Te cogieron el patrón Pero Ciri Hansel Alberto Cano Porque No es verdad Que Cano Iba a estar pagado Como en la final O sea Eso no es verdad La pelota Los caballos Siempre sacan El linaje La clase Ozuna Urrutia Kelvin Gutiérrez Que es un pelotero Que te hace contacto Coge la base por bola Para extender las entradas O sea Tú vas bajando Y lo que tiene ahí Es candela Para todos los sitios Pero en lo que yo Siempre me baso Que es picheo y defensa El picheo no tendrá Los grandes nombres Pero tiene veterano De la liga Hombre que sabe lanzar En un estadio de lanzadores Porque tú tienes que pensar Tú sabes que está en el Quiqueya Aquí los honros no abundan Y tiene Tú tienes mucha Tiene profundidad Roberto Orlando Tiene brazos surdos Derechos Tira piedras Hombre que han cerrado Que sabe lanzar Y eso ayuda En lo que esos bases calientan O uno espera un juego De 5 o 6 carreras Ellos van a mantenerte El juego ahí Además Tú tienes buena defensa En los bosques Hay buena defensa Ya lo hemos visto Con algo más En primera No es segundo de nadie Hay un palo lejos Tú tienes O sea Tú tienes mucha calidad Defensiva Kelvin en tercera Hansel haciendo la De rutina en el short Todo eso ayuda El picheo Entonces en eso Yo me baso Para saber Que un equipo Que tiene que competir Hasta el final Claro Es pelota Tiene que salir a jugar Todos los días No es con el papel Pero a mí me gusta Es aquí Y yo no soy amigo Y yo no soy amigo De las rachas largas Pero la racha de Dominicana Es de diferentes equipos No es el mismo O sea Toro va y era gigante Ahora así que Vamos a empujar el barco Hasta que se pueda Y además Este formato Tú puedes perder uno Igual que ganarlo Esto no te ayuda Tú puedes perder uno Y te metes en la semifinal El equipo Que va a enfrentar A Dominicana Es una posible final Que tú entiendas Que también Tiene las herramientas Todos tienen hambre De ganar una Ser el Caribe Creo que ninguno Ha ganado ser el Caribe aquí Ninguno de los que está Se ha coronado campeón aquí Sí Entonces hay una hambre Pero ya tú has visto El material Este es el segundo juego ¿Cómo tú has visto Los equipos? Los demás equipos Mira Cuando cambió el formato 2013 creo Ha habido más variedad O sea Los equipos de México Han ganado Ha ganado Puerto Rico Los que ganó Venezuela Ganó Panamá Creo que ganó También O sea Vamos a ver Porque Panamá Le ganó a uno Entonces Colombia Vino y ganó Hay respuesta ahí Pero yo siempre Al equipo de México Le tengo su respeto A Puerto Rico también Porque ellos saben Mujar pelotas Sobre todo Este tipo de béisbol No equipo que Te la ponen incómodo Los equipos que tienen fundamento Yo me cuido Yo me cuido Bueno señora Y esto voy a hacer Pujol Nosotros Ustedes lo comprobaron Busquen los videos En el único que salió Roberto Neri Cuando apareció Cuando apareció Jansen Pujols Esto no tiene precio Eso no tiene precio Esto que va Vamos a recordar La buena que hacemos En la terraza de Ábalo Ábalo Atención Carlos Moreno Si Se da bueno Eso por allá Para acá Carlos Moreno Bien mis amigos Del toque del mediodía Mire que el ambiente Como está Neri Vamos a mostrarle El ambiente De cómo está este play A la gente Enséñame el ambiente De cómo está este play A la gente Neri Por favor Que puedan ver aquí Increíblemente Las diferentes tribunas Cómo está esto lleno Compartiendo y gozando Por nuestro equipo Dominicano Vamos a decir Que llegamos a ustedes Gracias a nuestra gente De Agua María Agua María presente Con el equipo De serie del Caribe También Con nosotros El diputado Juan Carlos Echavarría Cariñosamente José Lito Que nos ha estado Apoyando en esta cobertura Mi gente De Electromuebles Tony Electromuebles Tony Con nosotros también En este paso a paso Detrás del equipo Dominicano Ray Etienne La red de cajeros De los tres estados De la triestatal Más de 150 cajeros Y a nivel nacional Más de 200 En los Estados Unidos Orlando Comercial La gente de Tauro Turbo La bestia en la carretera Con nosotros En esta cobertura Y nuestra gente De G.G. Import Muchísimas ofertas La goma y el tubo De los dominicanos Nuestro equipo está bien Ustedes Únanse al apoyo Porque este año Se va a hacer todo el esfuerzo Para que la copa Se quede en República Dominicana A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Y los dueganía En algo de los habitantes Más de 120 cajeros En algo de los habitantes